Y si bien es positivo, es parte del camino, ¿no? El objetivo final falta bastante y tenemos que seguir caminando de esta manera, pero todavía no... la orilla está lejos, ¿no? Así que tenemos que mantenerlos tranquilos y humildes. Y con respecto a Loba, nos sigue regalando cosas al fútbol y eso es una alegría, ¿no? Y es una alegría poder ser técnico y contar con un jugador de la calidad futbolística y humana de Carlos, ¿no? Que más allá de lo que la gente ve y que expresa un campo de juego, lo que expresa dentro de un equipo de fútbol, dentro de un camarín también es algo a destacar porque es un tipo, la verdad, que une siempre, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo lo definiría? En pocas palabras, ¿cómo lo definiría a Loba? A Carlos y... hay pocos genios que saben flotar la lámpara. Bueno, él es uno de esos. Lo de Alberto Rodríguez, ¿podría jugar en Cusco rival que nos toca enfrentar? Concentrarnos al máximo para poder superarlo y que no nos supera a nosotros. ¿Es el mejor momento de la temporada? Con esos muy buenos números de promedio. ¿Pensó que iba a tener este ataque tan bueno? ¿Un contagio perfecto? ¿Un jugador de favor? ¿Un jugador de contra? Sí, bueno, uno siempre, yo soy optimista por naturaleza y siempre espero lo mejor, ¿no? Yo sentí que la Copa Libertadores, a un nivel alto de competencias, jugando contra los campeones de cada país, me parece que el equipo tuvo momentos muy buenos, por eso, de ese fue un dolor que nos costó superar. Pero en este momento, bueno, también el equipo muestra solidez y muestra que los resultados también ayudan a la confianza y al optimismo y a disfrutar más del juego, ¿no? Y eso hace que quizás Cristal esté mostrando este nivel en este momento.